Y, déjame chequear acá, perfecto, estamos en vivo. Entonces, primero, buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecerle la participación de esta primera entrevista en vivo que estamos haciendo desde la agencia Paco Urondo a través de nuestro canal de Facebook. Después, agradecerle a Raúl Zaffaroni por el tiempo que nos está brindando. En Argentina, Raúl no merece en general presentación porque es muy conocido, pero sabemos que también nos están viendo desde otros lugares. Raúl Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue juez de la Corte Suprema de Justicia hasta que, cumpliendo con lo establecido por la ley, pidió la renuncia por su edad. Y es un prestigioso académico a nivel mundial que ganó el premio de Estocolmo a la criminología. Raúl es uno de los intelectuales que viene hace tiempo planteando que Argentina, cuanto a América Latina, está viviendo un proceso de colonialismo, en un tardo colonialismo, según lo definió en la última nota que publicó en el Cohete de la Luz. El Cohete de la Luz la republicó porque la publicaste en la letra Ñ. Así que, Raúl, lo que quería pedirte era que pudieras desarrollar este concepto y que pudiera entender la audiencia de por qué estaríamos viviendo nosotros hoy una etapa de colonialismo. Bueno, yo creo que el mundo, a partir de la financiación de la economía, ha provocado esto un cambio en el capitalismo, el capitalismo productivo quedó sometido a una hipertrofia del aparato financiero. Siempre el capitalismo tuvo un aparato financiero, pero el aparato financiero estaba en general al servicio del aparato productivo. En el momento en que, en las últimas décadas, al hipertrofia del aparato productivo, la hegemonía pasó a manos de corporaciones transnacionales. Estas corporaciones transnacionales, a diferencia de lo que sucedía en el productivo, no están en las manos de los dueños del capital, sino que están en las manos de tecnócratas, que son los chief executive officers o gerentes, que tienen un mandato inexorable, que es el de obtener mayor renta en el menos tiempo, y que si no lo tienen, bueno, lo reemplazan por nosotros. Entonces, no tienen capacidad de negociación. Y en cumplimiento de este mandato, para el cual lo nombran, naturalmente, rompieron todas las barreras éticas y las barreras legales. Se ha convertido este capitalismo financiero, este poder de los demócratas, de estos, directamente en la manifestación de organized crime, de criminalidad organizada, más sofisticada y más fuerte que hay en el planeta, y no digo, esto es un código penal en la mano, ¿no? Macro estafas, macro administraciones fraudulentas, explotación de trabajo clavo a distancia, extorsiones, etc. Bueno, todo esto que se produce en el hemisferio norte, convierte a los políticos del hemisferio norte, los convierte en rehenes, en lobistas de las corporaciones transnacionales que suceden en los respectivos países. Todo esto se trata de legitimar, racionalizándolo a través de una ideología traducionista, así como otros totalitarismos tuvieron una ideología traducionista del biologismo, esto lo que tiene es un ecologismo, que se da en llamar neoliberalismo, se autodenominan neoliberales, neoliberales no tienen nada. El liberalismo habrá tenido muchos defectos, tendrá muchos defectos, pero la impronta liberal, esto carece totalmente. Pero eso es ideología, es la máscara. Ahora, ¿qué hay detrás? Cuando se arranca la máscara de ideología, que no es más que una racionalización, lo que queda atrás es un totalitarismo, una impronta totalitaria. La impronta totalitaria es que se refleja en el hemisferio sur. ¿Pero cómo se refleja? Nosotros llevamos 500 años de pelea contra el colonialismo. Primero contra el colonialismo originario, ibérico, luego contra un neocolonialismo, en una primera etapa de neocolonialismo, valido en nuestras oligarquías locales, sea el porfiriato mexicano, sea el porfiriato mexicano, la república bella brasileña, el patriciado peruano, los señores del estaño de Bolivia, etc. Bueno, desarmadas estas oligarquías por movimientos populares debilitadas, no desarmadas, pero sí debilitadas, entonces hay una segunda etapa del neocolonialismo que sufrimos con la alienación total de la oficialidad de nuestras fuerzas armadas con la ideología y la seguridad nacional. Como se termina esa etapa, viene esta tercera etapa de tardo-colonialismo que se lleva a cabo a través de virreyes, virreyes que son impuestos por monopolios mediáticos que expumen la función de partidos políticos, es decir, la canalización de la opinión pública, que en una democracia rural la tendrían que realizar los partidos políticos, acá la llevan a cabo monopolios mediáticos que manipulan la opinión pública, son creadores únicos de realidad. Así como otrora, bueno, en el posto-colonialismo siempre hubo una creación única de realidad, ¿no? Ravdar, Stahl, Felsch, y Pio Magda de Hitler. Sí, ya sé que esto no es ni el estalinismo ni el nazismo, sí, ya lo sé, pero pero bueno, eso demuestra que esto es creación única de realidad, monopolio mediático, monopolio de comunicación, es incompatible con una democracia plural. Bueno, estos monopolios se convierten en el partido único que lleva en muchos países al triunfo a estos virreyes que son funcionales, naturalmente, a las corporaciones transnacionales. ¿Y estos virreyes qué hacen? Cumplen lo que las corporaciones transnacionales quieren, que es endeudar astronómicamente a nuestros países. Y a través de la deuda astronómica se ejerce este tardo-colonialismo, con la deuda que, bueno, ya no nos ocupan para llevarse el trabajo, ya no somos campos de campos de trabajo forzado, ya una colonia no es eso, sino que el valor agregado, el valor trabajo, se lo llevan a través de llevarse grandes proporciones de nuestro producto bruto interno. Esa es la forma de tardo-colonialismo que estamos sufriendo en este momento. Raúl, cuando vos señalás ahí el papel que cumplen los medios de comunicación, desde el Estado y conforme las constituciones que hoy tenemos, ¿es posible poner un coto a ese tipo de accionar y especulaciones? Es una lucha de poder, es una lucha de poder, por supuesto que los instrumentos legales existen, claro, pero bueno, el derecho es un deber ser, ¿a qué punto el ser lo podés llevar a deber ser? Bueno, eso es una lucha de poder, una lucha política, por supuesto. Nunca vamos a tener un Estado de derecho, una democracia plural y un principio republicano, en definitiva, con un monopolio de medios que cumple la función hegemónica de un partido político único. Esto no lo vamos a tener nunca. Es decir, lo que hay que pelear no es pelear el monopolio, hay que pelear la vigencia de la Constitución, hay que pelear la vigencia de la democracia, hay que pelear la vigencia del principio republicano, es eso lo que hay que pelear, en el fondo. Raúl, en tu artículo señalabas que sería preciso hacer algunas reformas a nivel constitucional y pensar la creación de nuevos Estados, en lo que señalabas también que es preciso también colocar la cuestión de la fraternidad. ¿Podrías desarrollar esos nuevos modelos de Estado que estás pensando? Mira, ¿qué ha pasado con algunos gobiernos populares en la primera parte de este siglo? Hubo gobiernos populares que ampliaron la base de ciudadanía real en la región, bajaron los niveles de pobreza, es decir, hubo capas sociales que ascendieron, se beneficiaron con esos gobiernos populares. sin embargo, sin embargo, esas mismas capas sociales votaron en contra, manipuladas por los, por estos, estos partidos únicos y estos, estos monopolios, monopolios o oligopolios de medios de comunicación, sí es cierto, pero, qué fue lo que pasó o qué fue el discurso, qué sucedió. Se encontraron en un momento en que, me refiero un poco a lo que, a lo que José Sousa escribe ahí en Brasil, se les inventó una clase de parias, una clase de parias que no existe, pero que se inventó, se inventó, como dice José, que la copia de Maxwell de la clase de parias en la India, que cumplía la función de que todos los demás se podían considerar superiores, entonces se inventa la clase de parias, que no existe, no existe, tiene, esta invención puede tener una base un poco más visible en Brasil, ahí, por la mayor melanina, pero en la Argentina no lo tiene, no tiene ni siquiera esa base, pero se inventa una clase de villeros miserables, sucios, concupiscentes, violadores, ladrones, de la cual todos los demás tienen que distanciarse, para considerarse superiores a alguien. ¿Qué te puedo decir? Si tomas una villa, una villa de emergencia, y la mitad de la villa o las tres cuartas partes de la villa le das casa de material, es muy probable, muy probable, que al poco tiempo lo de la casa de material se refieran a aquellos negros miserables que siguen viviendo en las casas de madera de chapa de cariño. no basta con hacer cada coeficiente de Gini, no basta con aumentar solo la ciudadanía real, si al mismo tiempo no creas la conciencia de una fraternidad. No me gusta usar una palabra mística, mística suena una cosa rara, pero si no creas la mística de la fraternidad, estamos listos, te va a pasar siempre eso, es eso lo que quiero decir cuando pienso que tenemos que crear un ejemplo donde no basta con las dos partes de la libertad y la igualdad, sino que se necesita la tercera pata, la de fraternidad. Raúl, te hago una consulta, ¿estarías de acuerdo con la definición de que el sistema legal o las leyes expresan la correlación de fuerzas en un momento histórico? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿La Constitución? ¿La Constitución es preciosa? ¿Qué sé yo? ¿La Constitución? Está bárbaro. No, las leyes son un deber ser y entre el deber ser y el ser siempre hay una diferencia, siempre hay una distancia, incluso fónticamente, constitucionalmente, si vos estableces un deber ser es una norma, el deber ser, es porque te estás refiriendo a un ser que no es. Nadie establece normas respecto de lo que es. Si el corazón no está a la derecha, no va a ser una ley que diga, el corazón está a la derecha, tal, no es todo. Esa distancia entre ser y deber ser es típica y eso existe siempre. Ahora, a veces, esa distancia de disparidad pasa al disparate, entonces, el disparate es una cuestión de lucha por el derecho permanente, por que esa disparidad se vaya cortando, si no se va cortando y se llega hacia el disparate, esa no es una cuestión de las leyes, es una cuestión de poder, no nos llamemos bien. Te preguntaba esto por lo siguiente, digo, si nos pensamos como colonia y hacemos parte de una región que hay unas pocas familias que consiguen condicionar la realidad de la mayoría por ser propietarias de recursos naturales, recursos naturales que en muchos casos fueron expropiados o sacados por la fuerza a los pueblos originarios y que después tenés un Roca o las familias patricias argentinas que si no fuese que fue por la violencia, por la fuerza, hoy no tendrían el poder económico y político que tienen. ¿Cómo se resuelve eso en una colonia? Mira, obviamente que son agentes coloniales y operaron como agentes coloniales. Ahora, yo no creo que en este momento esa sea la clave. Esas oligarquías nuestras se han y hay muchas personas que tienen los mismos apellidos pero se montan sobre otro poder que es el poder de corporaciones. No es ya el mismo poder. Cuidado, establezcamos algunas diferencias porque si si no distinguimos entre el reumatismo y la tuberculosis no vamos a ponernos de acuerdo. La oligarquía argentina la oligarquía argentina sí se habían adueñado del territorio de los recursos naturales de todo eran los dueños del país pero como eran los dueños del país lo cuidaban fíjate que cuando viene la crisis de 1929 de 1930 dan el golpe del 30 nos sacan el payaso ese y toman el poder ellos con Agustín Pejú ¿no? Bueno ¿qué es lo que hacen? Hacen un problema un programa de intervencionismo económico keynesiano no se fueron a la libertad de mercado intervencionismo económico que se yo junta reguladora de precios una cosa realmente para salir está bien era el país para ellos pero eran los dueños del país estos que tenemos ahora no son los dueños del país ¿no? estos son los dueños y los dueños sí bueno tienen miedo a ellos qué se yo no importa pero pero no 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 estos son los dueños del país los dueños del país no hubieran endeudado el país en la forma en que lo endeudaron esto sí sí otrora lo hicieron en 1890 una barbaridad bueno pero les costó y aprendieron no 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 después defendieron y dijeron no 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 vengan los europeos acá a meternos el cobro compulsivo de la deuda y todas esas cosas ellos cuidaban el país porque el país era de ellos ojo sí con una distribución de riqueza catastrófica sí es cierto no no esto no 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 es una diferencia cualitativa con esto no estoy diciendo que que la tuberculosis sea mejor no no pero no nos confundamos que son dos cosas distintas no es lo mismo esto que el neocolonialismo de nuestra república solidaria que es aquello que es distinto uno de los otros puntos que señalaste en tu artículo era bueno que están como quedando resquicios de este estado de derecho por estos ataques recibidos de estas poderes transnacionales y otro punto que señalas también es que no son solo los estados cuánto estamos observando que los organismos internacionales están siendo hoy atacados como puede ser la OMS cuál es el análisis que que haces de esto y los riesgos que esto también representa bueno no son riesgos y al mismo tiempo es alguna ventaja los organismos internacionales fueron creados en tiempos en general la mayoría en tiempos de un mundo bipolar naturalmente los crearon los que tenían el poder como siempre pero a partir de este momento estos organismos se estabilizan y empiezan a crear sus burocracias propias y estas burocracias se autonomizan un poco del poder empiezan a funcionar con dinámicas propias y hoy están molestando a esta economía financiarizada la molestan yo creo que el propio Fondo Monetario Internacional empieza a molestarla si hoy es la OMS pero mañana va a seguir van a seguir el sistema de derechos humanos van a seguir los sistemas regionales ya en América Latina se notó algún movimiento contra el sistema continental el sistema interamericano de derechos humanos yo creo que va a seguir hasta el Comité de la Cruz Roja les molestan ya rompen tantos límites necesariamente también tienen que romper los límites que imponen estas burocracias internacionales cuando uso la palabra burocracia no la uso en el sentido que yo lo digo en el sentido funcional simplemente esto funciona como burocracia y si el funcionar como burocracia les molesta les molesta cada vez más lo cual es una ventaja si bien no tienen el gobierno los organismos internacionales no tienen el poder digamos tienen el poder del discurso el poder del discurso es fuerte si el poder del discurso no sirviese para nada los dictadores no se ocuparían del discurso sin embargo todo dictador se ocupa del discurso el poder sin discurso no funciona un francés que dijo que los que tomen el poder hoy necesitan soldados aguardientes salchichón y el discurso sin discurso la cuestión se debilita y está este poder esta dictadura esta pulsión dictatorial del capitalismo financiero no tiene discurso fíjate que el único que tiene es publicidad publicidad no tiene discurso inventa cualquier cosa rompió toda realidad inventa lo que se le dé la gana puede salir con la fake news más disparatada que hace y sale no te estás enfrentando con un cuerpo ideológico perverso lo que vos quieras pero pero un cuerpo ideológico con mínima coherencia no simplemente inventan inventan es publicidad pura no es discurso es una técnica publicitaria una hace poco habíamos conversado un poco y era cuál es la lectura que vos tenés en este momento de situación de pandemia quizás ella porque yo viviendo en Brasil lo que nosotros estamos viendo es una radicalización de un discurso fascista el fin de semana pasado se pudo también ver en Londres algunas manifestaciones bastante derechosas y ahí es donde uno se pregunta si es para preocuparse que habría un riesgo del fascismo o si es simplemente la expresión de un reducido grupo de personas más alienadas más fanáticas que que se están expresando vos ves un avance de un discurso fascista crees que estamos ante un riesgo de que haya un avance de fascismo a nivel mundial mira la historia no se repite se continúa y uno va aprendiendo la experiencia la va sacando si del pasado busca y busca algunas situaciones similares hay algunas visiones distópicas que bueno que estaríamos como al final de la de la primera guerra mundial entonces vendría el fascismo vendría todo eso vendría el nazismo también vino la revolución rusa vino de todo yo creo que lo que está sucediendo es que se resquebraja este poder hegemónico financiero y no creo tanto en las versiones distópicas no creo en las versiones distópicas porque que poder tendría este este supuesto este supuesto totalitarismo así con un discurso trasnochado para poder generar una redistribución redistribución que más o menos calme la situación no te olvides no te olvides no te olvides que Hitler hizo un milagro económico el aparato productivo de Alemania estaba intacto no estaban produciendo pero estaba intacto lo puso en funcionamiento asume en el año 33 en el año 39 el tipo se da el lujo de tener el otro en el día eso hay que hacerlo hoy lo podrían hacer no no de alguna manera entonces por otra parte tendrían todo el discurso en contra por esta parte no tienen discurso realmente no es publicidad pura se están enfrentando a los autores del discurso que están más o menos en la política nacional etcétera no yo no creo en lo distópico pero no soy ingenuo si hay que mirar para atrás creo que se resquebraja una producción totalitaria en el mundo y la duda que tengo es si estamos más o menos como en 1939 o estamos como en 1945 estamos en el medio eso no lo sé eso no lo sé pero incluso colocándonos en la posición más pesimista dentro de lo no distópico bueno creo que lo que tendríamos enfrente es un periodo de lucha por el derecho un periodo de lucha y en ese periodo de lucha tenemos que clarecernos un poco qué queremos y por ende tenemos que pensar un poco el modelo de Estado diferente modelo de sociedad el que queremos pero no creo en una regresión la historia no se repite no y las condiciones son otras condiciones son otras fíjate fíjate lo que ha sucedido a lo largo de todo el pacífico sudamericano en el prepandemia manifestaciones públicas protestas series estados que no han sabido responder racionalmente no establecieron cauce dialogales desastres desastres no tuvieron respuesta racional represión esa fue con una conducción del organismo continental que bueno yo creo que si hay una mala praxis diplomática esta es el colmo de la mala praxis diplomática en lugar de calmar cada situación se iba tirando gasolina al incendio y en el post pandemia con esta paralización de la economía global vamos a perder vamos a bajar los PBI etc va a haber fajas de esas fajas que habían ampliado su ciudadanía real que van a caer de nuevo en la pobreza de nuevo esto se va a repetir y esas fajas sociales se van a sumar a las anteriores protestas pero la represión la fuerza puede sostener un sistema queda mucho queda mucho espacio para reprimir más yo lo dudo creo que vamos a a nuevos movimientos populares a nuevos lideratos o viejos lideratos que vuelvan no sé etc pero no queda mucho espacio de represión ya se ha hecho el uso de la represión podrá ser un poco más pero esto no se sostiene con eso no con eso no basta Raúl confirmame ¿continúas haciendo parte de la defensa en alguna parte del proceso de Evo? sí 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 ¿cómo está la situación? estamos peleando en este momento para conseguir los salvoconductos de las siete personas de los siete exfuncionarios que están asilados en la Embajada de México en La Paz están bueno hace siete meses que esta gente está ahí que les niegan los salvoconductos es una de las razones por las que afirmo que lo que sucede en Bolivia no es solo un gobierno de facto sino que es un gobierno de no derechos se salió del derecho internacional se salió del derecho del derecho de gente mundial porque el asilo político y el asilo diplomático bueno viene desde el mismo asilo eclesiástico no es el derecho internacional con su estudionario es una tradición indiscutida no solo está establecido convenciones tratados internacionales sino que es un principio elemental del derecho de gente es un principio del Dios Bogens del derecho constitucional entonces ya quien se sale de eso quien controla una representación extranjera con drogas quien avanza sobre metiéndose en el jardín de la representación amenazando con invadirla la policía demográfica obviamente es un rey no derecho es eso tenemos serios problemas también los precios políticos el ex ministro del interior de Evo preso en el penal de la paz está preso junto a los otros presos nacos que metió preso durante su gestión de modo que hay una amenaza de vida independientemente de que el hombre además de eso es diabético es obeso tiene problemas penales tiene problemas cardíacos etcétera independientemente de todo eso y tiene que pagar porque el penal de la paz es una especie de gueto una cosa bueno tiene que pagar protección a los otros presos para poder ir al baño para poder todos ir al baño bueno esas son las condiciones de lo que está sucediendo en este momento en Bolivia no sé ha habido estos movimientos de golpe por golpe las cosas que hemos visto la situación es esa es la manifestación más clara más grosera de hasta dónde puede llegar este tardocolonialismo financiero en un extremo para apoderarse de recursos naturales lo que ha hecho fue directamente un golpe de estado descarado golpe de estado sin duda de las dudas el lo que están haciendo es un loofer particular el loofer que hemos hecho otros son un poco más elegantes por así decirlo es una delincuencia más cuidada este no tiene cuidado con las cosas que están revelando en la Argentina pero bueno pero de alguna manera un poco más no directamente amenazan a los jueces o amenazan a la familia de los jueces los otros se valen de algunos jueces que pueden atrepar de alguna manera quieren saltar a la política o quieren saltar a la publicidad no tengo idea o algo por corrupción u otro porque quieren escalar posiciones en el poder judicial bueno pero esto no esto directamente lo que pasa a los jueces a la familia etcétera no lo ofer así a los bestias no 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 primitivos en fin esa es la situación Raúl ahora que decís esto de la de la Embajada de México recordás lo de la Embajada de México en Bolivia recuerdo que también acá en Brasil en Brasil hubo un intento intento no digo los terminaron sacando las trompadas cuando fueron a invadir la Embajada de Venezuela en Brasilia recuerdo otra violación o desrespeto digamos a la ley internacional cuando la Corte Suprema Argentina también había dicho que no iba a acatar en relación a Milagro Salas una una decisión ¿cuáles son? pensando en imaginario Argentina acató la decisión y Milagro está Milagro está en arresto domiciliario por sí porque la Corte aceptó la la medida de la de la Corte Interamericana sí pero recuerdo que al principio hubo una manifestación de la Corte y que hubo hubo una la Corte hizo una cosa insensata no 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 sé ni por qué la hizo no sé pero nunca quedó claro en un caso que no tenía ninguna necesidad de decir eso porque era una sentencia civil sentencia civil normalmente no tiene contenido que se castiga desacreditante una sentencia que se le decía bueno tiene que pagar el Estado o tal cosa listo reparar y no sé la Corte lo que tendría que haber hecho es decirle al Ejecutivo bueno para el Cristo también de la historia se me dio un discurso ahí que prácticamente no sé nunca nunca entendí eso creo que fue una el antojo de un ministro de la Corte que lo había que no había escrito antes un libro en algún trabajo pero no es que haya desconocido no desconoció nada porque no había nada que desconocer en esa sentencia absurdo gracias por la aclaración a lo que iba es para aclararle al imaginario popular uno se encuentra que es testigo de una cantidad de violaciones a los derechos que acontecen en todo el continente y la mayoría desconoce cuáles son las potestades o real poder que tienen los organismos internacionales como para evitar algo de esto cuando uno ve esa cantidad de violaciones a los derechos los mismos los mismos fenómenos de violaciones al debido proceso abuso de la prisión preventiva cuál es la esperanza o cuál sería la vía que vos le decís a la gente bueno queda esto para garantizar que lo que debería se cumplir se cumple mira la vía es que empecemos a pensar en otros modelos de estado porque la realización de derechos desde el punto de vista internacional desde el punto de vista del corte internacional está bien ya te voy a aplicar esto pero por mejor que funcione un sistema supranacional regional de derechos humanos o derechos laborales o lo que sea es un reaseguro pero la realización de los derechos y eso se lo tiene que garantizar en orden interno el otro es un reaseguro solamente es cierto que también el reaseguro que tenemos en la región no es del todo bueno es muy débil nosotros no tenemos una corte de derechos humanos como la corte europea de derechos humanos a nosotros nos llegan nos llegan los casos filtrados a través de la comisión la comisión tiene miles de denuncias de mora nos llegan casos con atraso de 10 15 años no no somos eficaces para la solución del caso concreto nos llegan las dudas a veces pero si tenemos molestamos porque bajamos líneas jurisprudenciales que después en cada país los defensores de derechos humanos los abogados etcétera se le empiezan a exigir a sus tribunales citándonos a nosotros y bueno ahí de ahí empieza a a estar bastante pero para el caso concreto no somos soluciones para eso necesitaríamos algún día no solo no solo pensar modelo de estado sino pensar el modelo regional que necesitamos la integración regional que necesitamos y el fortalecimiento de un sistema de derechos humanos como reaseguro también no sé si el modelo europeo un modelo semejante europa si tiene el acceso directo de la víctima de violación de derechos humanos a su corte nosotros nosotros ni siquiera somos jueces permanentes somos jueces partales vamos rato no somos ni funcionarios de la organización de estados americanos no tenemos la condición de funcionarios cada uno bueno en su país ejerce la profesión pero no somos ni siquiera jueces permanentes este sistema es bastante débil de cualquier manera y con todo lo débil que es entonces bueno tenemos que recuperar esa experiencia de esa molestia ha habido algún movimiento alguna expresión finalmente no llegó a concretarse nada pero hubo cierta un cierto movimiento para debilitar todavía el sistema debilitarlo más con cierta intención pero vuelvo a decirte no 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 la el estado el estado de derecho perfecto ideal no existe ni existió nunca quizá nunca exista el principio de que todos tenemos que ser iguales con la ley los de arriba los de abajo los de abajo los de abajo los de abajo eso eso es un ideal los ideales sirven el modelo ideal porque sirve para calificar lo real es decir el estado histórico el estado real tened en cuenta que el estado de derecho no es una cápsula que encierra las pulsiones de un estado de policía que como un enano fascista se queda adentro ¿por qué? porque en toda sociedad siempre existen brujos hegemónicos que quieran hacerse del poder para hacer cualquier arbitrariedad no hay nada que serlo pelean es un juego de pulsiones y contrapulsiones el estado de derecho nunca está hecho del todo de ninguna manera es un estado más o menos de derecho pero que siempre está tratando de contener al enano que es el esquema de él entonces ese juego y cuando hablo de pulsiones y contrapulsiones hablo de una dinámica que no es dialéctica que no es síntesis que es un juego permanente por eso te digo cuando me preguntaba hace un rato te digo la vigencia del derecho es una cuestión de poder no es una cuestión de leyes ni de normas es una cuestión de poder poder que se impulsa a través cuando digo poder no digo poder de armas mucha manera de jugar por el poder también el poder del discurso es un poder sí no hay que usarlo también hay que usar todo pero es lucha de poder el derecho es un deber ser en qué manera en qué medida llega a ser lucha de poder y por eso que el derecho es lucha no es una mera lógica y hay que luchar permanentemente no hay derecho que esté absolutamente realizado hay estándares de realización de los derechos estándares término medio de realización de los derechos lo que hay que pelear es para unir el estándar pero pero la realización total de los derechos el paraíso en la tierra ¿no? ¿me acuerdas? que eso no lo tenemos eso no existió nunca hay modelos de estado de derecho que esa cantidad contiene mucho mejor las funciones del estado de policía y hay otros que no pero ojo nosotros en América Latina este tardo colonialismo no nos está llevando a estados de policía cuidado porque ahí cuando vos me preguntabas sobre la función fascista no, guarda el estado de policía si tomamos como ejemplo los estados de policía de los totalitarios entreguerdas de nuestros propios estados de seguridad nacional el estado de policía tiene una cúpula política muy fuerte y todas las agencias de abajo pueden hacer muchas pero siempre en el fondo tienen que ser funcionales a la cúpula política las cúpulas políticas de nuestros estados latinoamericanos no son fuertes son extremamente débiles parecen tomadores de potros la primera preocupación es que el potro no tire por arrastro por el mismo no pongo ejemplos pero bueno en los últimos tiempos hemos visto gente que pasó desde la presidencia de la república a la cárcel un poco menos no son cúpulas fuertes entonces cuidado que el modelo que este estado de policía nos está metiendo en algunos de nuestros países hermanos también con este ejemplo pero lo vemos casi realizado en otros en otros por suerte todavía no es un modelo de destrucción del estado ¿y sabés cómo se hace? bastante fácil bastante fácil yo creí que muchas veces por deformación profesional magnificaba un poco la importancia de la cuestión punitiva ahora me di cuenta que no está en el centro de la cuestión vos autonomizás policías dale poder a la policía y autonomizamos dejala que ¿qué hacen las agencias desautonomizadas? instalan agencias de recaudación fiscal algunos lo llaman corrupción pero desgramaticemos forman cajas recaudación fiscal autónoma toda recaudación fiscal requiere una coerción sistema penal autónomo también independiente de los jueces sanciones penas por su cuenta fusilamiento torturas amenazas discusión por su cuenta eso bueno con un cierto prestigio prestigio que iban matando pibes chorros los pibes chorros para protegerse tienen que ir a dar a manifestaciones de criminalidad de mercado o algunos lo llaman criminalidad organizada oferta y demanda de servicios en agujeros de mercado esto va generando un cierto caos en el cual surgen los grupos de autodefensa los parapoliciales los milicias que también hacen su cajita naturalmente también la 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 mafia la pequeña mafia de servicios ilícitos hace su cajita agencias de recaudación fiscal ejercen poder punitivo por su cuenta todo esto tiene un caos social y también los paras también hacen su agencia de recaudación empiezan a ver relaciones de cooperación o conflicto entre agencias autonomizadas y algún día algún día al tipo que está arriba del potro a esa cúpula política débil que se le dice la sociedad le va reclamando desastre es un caos se le ocurre la peregrina y le voy a bajar las fuerzas armadas a función policial y la fuerza armada que no tienen entrenamiento de la función policial empiezan a hacer cualquier cosa los errores que se les ocurre se genera una pierden todo prestigio entre la población terminan haciendo también su caja y también su poder punitivo y definitiva que es lo que se jode la defensa nacional claro entonces en definitiva que tenemos tenemos menos estado tenemos un estado degradado guarda que no nos están imponiendo un camino hacia el estado de policía cuidado yo a veces hay cosas que creo que las manejamos con con estructuras de pensamiento que corresponden a otra época vamos a un estado degradado menos estado y claro menos estado porque porque las corporaciones quieren ocupar el lugar de la política y el lugar natural de la política es el estado debilitar el estado destruye el estado hace piloto el estado es eso raúl te hago una pregunta ahí que es la siguiente y es es que las corporaciones quieren ocupar el lugar de la política o es que concuerdo 100% que quieran acabar con el estado porque el estado es el único que vía ley reglamentaciones o instrumento que sea les puede poner algún coto a la voracidad y son los es el único que se puede presentar en el medio para decirle esto no la política la política le puede poner coto y el lugar de la política es el estado claro Raúl para ir terminando y volviendo a lo local siguiendo esas reformas del estado a nivel o organismos también a nivel regional para poder defendernos el presidente Alberto Fernández en el anuncio de su discurso en la cámara de diputados antes de que tuviéramos la pandemia señaló que una de las medidas que iba a tomar o que iba a un proyecto que iba a llevar para para el congreso era la reforma de la justicia una de las cosas que sé es público conocimiento que has manifestado en varias oportunidades era la necesidad de crear un tribunal constitucional en la Argentina y otras por tu experiencia y por lo que hemos vivido en el último tiempo ¿qué otras reformas crees que son necesarias en el sistema judicial argentino? No, mira creo que hay dos momentos un momento es lo que podemos hacer ahora otro momento es ir pensando el modelo de estado para el futuro el modelo de estado para el futuro sí puedo pensar en un tribunal constitucional puedo pensar en varias cosas de esas una casación realmente nacional pero eso es un modelo futuro momentáneamente lo que ha trascendido y la reforma porque no la conocemos sí es desarmar la concentración de poder que hay en los juzgados penales federales de la ciudad de Buenos Aires como Doros Pipas es decir distribuirlo y distribuir también el poder concentrado que hay en lo contencioso administrativo sí me parece correcto eso creo pero creo que no no se puede resolver no se puede resolver mínimamente la cuestión judicial sin una cabeza sin un gobierno del poder judicial sin una bajada sin un órgano que baje línea coherentemente para abajo el poder judicial en definitiva también es una burocracia bueno con una burocracia sin cabeza o con una cabeza que está fallando no va y Alberto en algún momento dijo que él no iba a tocar la estructura de la Corte Suprema después dudó un poco y ahora no lo volvió a decir y creo que se está dando cuenta que la tiene que tocar pero no sé él es político y está el jurista de función política debe estar midiendo poder qué sé yo yo no 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 lo digo solo por eso no lo digo por la por ninguna medición de poder sino porque me pasé 11 años adentro y me doy cuenta del del desastre que es eso el desastre institucional más allá de las personas no hago valoración personal ninguna no 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 pueden ser cinco santos que estén ahí sentados cinco sabios santos no no importa desde un punto de vista republicano que tres personas tres tres porque son cinco pero tres en mayoría tengan el poder la concentración de poder que tiene nuestra corte suprema es un disparate es un disparate tres personas que se pueden levantar mal del hígado que se yo lo que puede pasar es un desastre pueden poner hay otro ejemplo en el mundo no 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 con el poder de nuestra corte no de ninguna manera incluso las cortes supremas de américa latina hay cortes que tienen 21 jueces en américa latina 12 15 no esto es pero además tenés otro problema otro problema nuestra corte suprema sin que se lo diga la constitución sin que tenga ninguna ley por sí ante sí a lo largo de los últimos siglos se atribuyó la facultad que no le da la constitución ni nadie se la atribuyó a sí misma se la fue atribuyendo no es corte no la fue atribuyendo la última instancia de cualquier materia de todo el país de todo el país cuando se le da la gana con el asunto de que puede revisar sentencias arbitrarias y cuando es arbitraria una sentencia por regla general yo como abogado considero que es arbitraria porque no me da la razón no importa este en consecuencia la corte elige elige y hoy hoy la corte tiene más de 10.000 firmas al año 12.000 hemos llegado en algún año 13.000 14.000 firmas es decir una firma cada media hora sábados y domingos sin dormir eso es una ficción una ficción pero además de ser una ficción hay otro problema que es mucho más grande el derecho es una cosa complicada hay gente que le dedica toda la vida a una rama del derecho toda la vida escribe tratado no hay nadie nadie en el mundo que conozca todo el derecho de un país uno conoce su especialidad puede conocer derecho constitucional bueno puede haberse asomado en mi caso yo conozco penal sí constitucional me asomé un poco el administrativo pero ahí separó mi conocimiento pero fui 11 años juez supremo de cualquier materia entonces el día que juré que bajó el espíritu santo que vio la ciencia infusa y me dio todo el conocimiento del derecho no tuve que manejarme con un equipo porque me elegí lo mejorcito que podía bueno pero pero yo no le podía controlar la calidad tenía que confiar no a mí no me asusta que se delegue en el poder judicial porque si no se entrega se para todo pero una cosa es que vos le digas a alguien proyectame esto y lo lees la materia y me decís no está bien y aquello otra cosa es que vos lo mires al tipo que lo dice y le está seguro estás en el tribunal supremo en la justinstancia y esto no te digo no 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 hago ningún juicio sobre personal sobre nadie es institucionalmente que funciona así no puede ser no puede ser sea una corte de 15 dividila en 5 salas que por lo menos y para las arbitrariedades que cada una de las salas resuelva que resuelvan 3 tipos conocen la materia y que puedan leer lo que le proyecta otro y digan bueno está bien o está mal y después si tenés que juzgar la inconstitucionalidad de normas la inconstitucionalidad de normas en la corte nuestra debe tener 100 casos 150 de los cuales la mitad deben ser disparates bueno que voten los 15 porque la constitución dice una corte si dice una corte para la inconstitucionalidad normativa que es la que está en la constitución la otra se la inventó la propia corte no está en la constitución entonces dividí para la otra dividí la corte en salas y para la constitucionalidad normativa bueno se le votaron los 15 lo cual no me tarda nada porque si una cosa es constitucional o inconstitucional se reúne se van a tantas posiciones hay es un relator por cada posición normalmente hay dos es constitucional es inconstitucional cuando cada uno relate después los otros se adhieren bueno y de esa manera ahora si no bajas una línea primero desconcentras ese poder en tres personas segundo bajar bueno ser racional el trabajo que el que estás en la ultimísima instancia el que decide en la ultimísima instancia que no conozca las materias está resolviendo ¿no? esos son los argumentos no te hago un argumento político yo me doy cuenta que Alberto debe estar pensando ya sé bien porque para eso lo elegimos ¿no? pero pero el argumento que te hago es un argumento real técnico y institucional es muy grave que haya gente que vota vea forzado a votar cosas de decir bueno confío en el tipo que me lo hizo Raúl te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo la generosidad que siempre tenés para con la agencia Paco Urondo ¿hay alguna cosa que nos haya preguntado alguna cosa que quieres aclarar al final? ¡uh! habría tantas bueno entonces vamos a tener que hacer otro otro día dale un abrazo Raúl te agradezco mucho un abrazo grande para vos chao hasta más chao bueno les queremos agradecer a todos la participación lamento que haya habido algunos pequeños problemas técnicos que pude ver ahora entre los comentarios y eso lo vamos a poder solucionar vamos a publicar la entrevista completa después en la agencia Paco Urondo muchísimas gracias a todos un abrazo grande